Su rendimiento, vamos a ver los goles Viene combinando la gente de River La roba Mateo, se complica Schiavi Rebota en Pereira y estaba atento Caruso para después, en calidad De finir por encima de Perata Esto fue en el primer tiempo 1 a 0 River Colota larga de Perata Miren lo que le pasa a Ferrero La pierde de vista, no la encuentra La encuentra antes que él, Bieler Pelota para Sperduti Coribundo derechazo y empate En este momento injusto, porque River Había marcado alguna diferencia Y Newgles casi no pisaba el área Segundo tiempo, pelota de buen enote Para Ferrari, centro atrás Vaya el defensor de Newgles Y Caruso que estaba allí otra vez Atento con los ojos abiertos y concentrado